CONTRA. AQUÍ NO HAY LOS DEPORTIROS. AQUÍ NO HAY LOS DEPORTIROS. AQUÍ NO ME LA DICE EN ESPEJO. AQUÍ NO ES LOCURA DEPORTIROS. AQUÍ SOMOS GENTE DECENTE. SABES QUE ME GUSTA SU GARRA. GOSELI SE MATA EN LA CANCHA Y GRITA, ES LÍDER. AQUÍ NO LLE AQUÍ. NO PENTA LAS DOS DEPORTIROS. AQUÍ NO TENEMOS CON LOS DEPORTIROS. AQUÍ NO TE SON LOS DEPORTIROS. AQUÍ NO LE PEGÓ CON UNA. PORQUE TRAENOS EL TEMA DE LA CASCARA A LIDA. NADIE NOS ESCUCHA. LAS CAMARITAS. OYE, DEL 10 A 15 MINUTOS. PORQUE NO LE DA PARA MÁS. PORQUE NO LE DA PARA MÁS. HOY LA VERDAD MUY MAL HIZO TU PENDIMIENTO, TIENES QUE ACEPTAR LO QUE HOY ESTUVO MUY MALITO. ESTARÍA GENIAL QUE SE QUITARA LA CAMISA PARA LA FINAL. Y SI PIERDE. COMO UNA TRANSMISIÓN DE CONFIANZA A SU EQUIPO. ESE ES CABALERO. PERO LA CABALA YA NO LE FUNCIONÓ EL SÁBADO. YO CREO SINCERAMENTE QUE TIGRES VA A SER. TIGRES NECAXA LA FINAL, PAPÁ. OJALÁ, DIOS, DIOS. VENGA A TOCAR MÁS DE TODO. ES MEJOR JUGADOR PUTCH. MUY BUEN JUGADOR. Y TODAVÍA SE DAS EL LUJO DE NO METER NI UN MINUTO A ROYO. NO SÉ, YO NO SOY MUY FAN DE ROYO. PARA MÍ 20 MINUTOS ESTÁ BIEN.